Como un reconocimiento al escritor Fernando del Paso por su nominación al Premio Cervantes 2015, el Colegio Nacional lanzó una reedición de su libro Sonetos del Amor y de lo Diario. Alejandro Cruz Atienza, director de publicaciones del Colegio Nacional, comentó que se trata de una edición de colección y un rescate bibliográfico. Presentamos una apuesta editorial muy interesante con un valor objetual en sí misma, es una edición pensada en varios de los ángulos de lo que puede ser un libro, que conjuga por un lado Sonetos de Fernando del Paso, de sus primeras obras y teadas que ya vamos a platicar de eso ahorita, conjuga eso con una serie de dibujos y de obra plástica del autor. Entonces, bueno, un poco fue esto la intención, celebrar desde luego a Fernando, hacer homenajes del Colegio Nacional y sobre todo sumarnos a esto que es nuestra labor de publicaciones del colegio, del colegio en sí misma, que es dar una difusión amplia, mayor, de la obra de los miembros, que llegue al mayor público posible. Para la reedición de Sonetos del Amor y de lo Diario, se realizó un tiraje de 1.500 ejemplares que ya se encuentran en las librerías en un formato nuevo, económico y con un plus. Y luego la edición, digamos, ya es una versión muy clásica de poema por página, pero incluimos en el centro un cuadernillo donde se comprende la obra de dibujo de Fernando, cuyo título se llama Destrucción del Orden, ahí se llama la serie de dibujos. Entonces, la idea era romper el orden poético, la estructura del libro a la mitad se inserta en este cuadernillo, con lo cual también se rompe el orden de lectura y abre y se despliega toda esta parte que es, bueno, pues la obra plástica, ¿no? ¿Es la obra plástica de todo esto? Sí, son los dibujos de Fernando, ¿no? Con información de Juan Carlos Castellanos y Araceli Rivera, e imágenes de Óscar Pirrón y Óscar González. Notimex.